Lo siento, Jeff. De hecho, ya estás dentro. ¿Por qué pensé que dirías, estoy dentro, Bob? Y habíamos tenido un momento especial, pero tú lo ordenaste todo. ¡Arruin! Está bien, está bien, está bien. Escucha, escúchame ahora, Bob. Yo no sé en qué estás metido, pero lo que sí sé es que estoy realmente, realmente 100% fuera. ¿Sí entendiste? ¡Ay, eres bueno! Yo digo... Estoy hablando en serio. Estoy... Estoy fuera. Entiendo, entiendo. No diré que no estoy decepcionado. Pero, pero... ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? ¡Gracias! ¡Estoy fuera! Me siento feliz de que nos comuniquemos abierta.